Buenos días compañeros, bienvenidos a la sesión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornalajalisco, damos inicio a la vigésima sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11 horas con 9 minutos del día 20 de junio del año 2023, para dar continuidad a la presente sesión se tomará lista de asistencia misma que se les está remitiendo para su firma. Por lo que solicito al secretario técnico, tome nota por favor y me relista. Como lo indica la regidora, regidora presidente, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Lábalos Alemanes. Presente. Regidor vocal, José Amado Rodríguez Garza. Regidor vocal, Manuel Ángela Martínez. Presente. Informo, regidora presidente, que se encuentra la mayoría de los expedidores integrantes de esta comisión. En términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos todos los asentos a tratar. A continuación, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto. Repito al secretario técnico que dé lectura al mismo. Como necesito, regidora, procedemos a la lectura del orden del día que se somete a su consideración. En el número uno, lista de asistencia y declaración del orden legal. En el número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. En el número tres, lectura de la minuta de la decimonovena sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. En el número cuatro, asuntos varios. Y en el número cinco, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Se pregunta si se aprueba. De ser así, por favor, de manifestarlo levantando señal. Informo, regidora, que se aprueba por mayoría. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número tres, ya que los dos primeros puntos ya fueron agotados. El cual consiste en la lectura de la minuta de la decimonovena sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el 23 de mayo del año 2023. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico. Por lo que para darle formalidad, si es que no hay observaciones, no sé si tengan alguna observación a la minuta. Entonces, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura. Por favor, levantarse la mano. Gracias. Aprobado por la... Y si es de aprobarse el contenido de la misma, sírvanse levantar su mano. Gracias. Gracias. Respecto al punto número cuatro de asuntos varios, no sé si tengan algún asunto varios. Yo nada más, pues, agradecerles. Digo, hoy estamos aquí en esta nueva sala, ¿verdad? Que es la sala que se acaba de inaugurar de la maestra Angelita García. Digo, para las personas que también nos están viendo, este es un nuevo espacio que tenemos aquí los regidores para hacer nuestro trabajo. Y que, obviamente, como saben, pues, también están invitados a las sesiones, tanto las que tenemos en las comisiones, como las que tenemos en las sesiones ordinarias del ayuntamiento. Pues, todos los ciudadanos son bienvenidos. El día de hoy, bueno, nada más comentarles que del acuerdo 613 que estamos viendo de la agenda de edilicia, lo vamos a dictaminar hasta la siguiente sesión. Todavía no recibimos la respuesta por escrito de las áreas competentes, que en este caso sería la dirección de informática y la jefatura de gobierno digital. Ya tuvimos la mesa de trabajo, donde, bueno, ya se vio que es viable el que se pueda realizar la agenda de edilicia. Igual, pues, agradecerles, ¿no?, el que pudieron estar en estas mesas de trabajo. Pero, este, todavía nos falta tener el sustento por escrito y lo vamos a dictaminar en la siguiente sesión. Todavía estamos en tiempo, todavía no se cumple el tiempo de los 60 días de que recibimos el acuerdo. Entonces, todavía no es necesario pedir la aprobación. Bien, entonces, este, pasamos al punto número 5 del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Bueno, se deja pendiente la fecha, previa convocatoria, se les hará llegar por escrito en su momento. Y, bueno, siendo las 11.13 minutos del día 20 de junio del año 2023, se da por concluida la vigésima sesión de la Comisión de la Iglesia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias.